Muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 en un gameplay en directo de FIFA 14 Y el día de hoy vengo en una final inesperada Antes de iniciar voy a configurar, le voy a bajar el volumen de la música como la que están escuchando a continuación Y antes de que me lo reclame copyright, pues vamos a quitarla, publico, música Ahí está, que luego me la reclaman y me eliminan los videos Entonces, vengo acompañado de mi amigo Alex Alex ¿Qué? ¿Qué? Buenas tardes, vamos a jugar aquí a la final Copa del puto rey, así le pusimos mi pedo Una final inesperada que como pudieron ver Puta Sí, puta A ver, no, 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 tranquilo Vamos a tener que cargar el torneo Iniciando modo torneo ¿A cuánto estamos hoy? A 20 Ve tu calendario Ve la torquilla Es aquí, creo que es aquí El torquillo de la torquilla Ahí está la final Entonces, aquí se pasó así En octavos de final pasé con 2 ante Tijuana En cuartos 3 contra Tigres Y en semifinal 4 ante Cruz Azul Y acá se fue 1, 1 y 1 En octavos, cuartos y 6 Palitos dicen uno Pues vamos a darle 30 FPS Vamos a ver qué tal nos corre el juego Y bueno Estás enchilado para que veas cómo te veo Me pasó Sí, yo me pasó Yo soy pachuca, eh Un más Jugamos con esta 100% pachuqueño Y configuración del juego 100% pachucaño Cállate penejo Legendario 7 minutos 9 de la noche Bueno, 8 y media Por canal Ah, no es cierto Ah, canal 5, no Hasta carioca A la madre Vamos a ver Yo te la gano, yo te la gano Ah Putas Yo te la gano, yo te la gano Cuartos No, no, no No, no No, no Te metí No, no, no Otra vez te la gano, yo te la gano Y ya te lo Cuartos Vámonos 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 Aquí, amigos Aquí, Gamerdice te va a caer Primera vez No, mami Ni primera vez, ¿por qué? Ve, Santiago Bernabéu, güey Pa' que veas, puto Santiago Bernabéu Pa' que veas, puto Jajajaja Puto Verga Va a iniciar yo Vámonos Super Copa del Rey Mx Así se llama El torneo Puta Copa del No, no, no Esa se llama guardado Pero el torneo así se llama La copa del Copa del Rey Mx Sí Mx y del Rey juntos Ya que no No pude separar Que me están haciendo mierda Aquí Nosotros hicimos un jugador Como si Ah, sí Pues yo aquí estoy Estoy metido en la pantalla Igual que el gamer Un 7 Aquí lo ves Uy Antes enseño mi jugador Que tiene guantes Como hace un chingo De frío Jajaja Es de noche Es de noche Siga Ahí se la pase a mi jugador Que va a hacer mierda Ya se le hizo Uh Piches aficionados de Mira, mira, mira Que aficionados de Piches aficionados de Pumepachuca, no Que así se generaron Hasta el piche Estadio No mames Se fue a un Un bajón de FPS ¿Eh? 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 Esa micatrina Tiene el control del X-Logs O bajón de FPS Nuevamente Pero Agrollevas No mames No mames Acacito Jajaja Jajaja Cajón Ah, comenta algo ¿Qué vas a subir el próxima semana o qué? Mundo Gamer Vamos Continuidad Cabrón Escucharon un pinche sonido Mi pinche iPhone A la madre Eh, la bata la pila Aquí la saco a mi famoso conejito Ah, conejito Mi cuata de conejo Conejito Rizuela ¿Y ahora? No voy a decir acá Olé, olé, olé Y Colin, como siempre viene a ver si no Olé, olé, olé Olé, olé Ah, que lavar el pinche brazo como Como el pinche Como el pinche partido Que empezamos con el pie derecho Pumas Con la peló Suri A la mierda Que la peras Que la peras Que la peras Ah verdad pera Te en tu chile pato Cambiamos de juego Pero te la pelaste porque llevo yo Es que cambiamos de juego No mames Cambiamos de juego así Para que vayan una chivona Hola Hola entra hasta la cocina porque si no era no mames que va a salir la proxima semana? que vas a salir? ah idiota de nada pues bail miren fuc cabenal mis huevos ahhh esta a subir cabrón ya dije mundo gamer mundo gamer juegos de la hambre de veras comenten que partido quieren ver o que torneo quieren hagamos tipo de la chingada por que? por eso mira mames que partido quieren? si quieren la llevo yo me corte se la quito facil picolina picolina pero ve dime 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 el golazo de luzgueña siempre gana uno ya ves ayer que tuvimos 0 dime el golazo de luzgueña golazo de luzgueña te lo estabas haciendo a diario podio no mames 20ani xyz aqui se la quito NO MAMES eso era fuera de Como no estas juntas te voy a querer Si tus calzones dorados No mames que feo Ay me estoy Guapa no mames Va a meter un gol no Aquí se pone el gol muy rápido No mames wey Me lo quité papá Herrera Me lo quité papá Herrera Me lo quité A huevo No mames No mames Te la hizo mi filanota otra vez No mames No mames que feo No mames que feo Que golazo igual es chingada No mames Epico partido Vamos de donde No mames Gol Vale pendejo Vueltecita 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 Vamos a verlo Que golazo Que golazo igual Pinchido cagado Pero no pendejo Pero iba a ser gol No mames que feo Iba a ser golazos de hace rato wey Buena salvada de pinchingador wey Vámonos vámonos epa Chinchomadre Vueltecita Vueltecita Pero de veras quien va dominando mejor partido de yo Verdad Vueltecita Vamos a ver las esterísticas Vueltecita No me voy a hacer un tachos Vueltecita 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 Vámonos Que pedo vaver Que pedo Vueltecita 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 Vámonos Que pedo a vera Vueltecita 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 fuk fuk ah vale si esta bien que tenga mas posesion de pelota pero los dos goles reflejan que tu moz chingon no a mals wey eeepa oeepa te puedo polear wey que voy chingare asi la pision es chingalo xingalo a la mierda wey Vale roja roja Por favor no nada nada Te tengo comprado carnal FIFA es FIFA carnal Es FIFA Vamonos Bajon de FPS Bajon Ni madre ni madre No vale Estas haciendo una rastriz Vale pero si no quieres celebrar contigo Celebrale aqui tambien chufu Luto Luto Estas dejando para que Youtube No te No te pierdas con un novato Como te hace el novato Vieron que le pusimos en modo legendario Si modo legendario Para los porteros Tengo que hacer ahorita en cambio No mames Vamonos 3-0 Algo mas Vamonos Aqui viene picolín Picolín No mames 3-0 No mames Gol 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 Un Algo mas Y al.. Y al minuto 45 Algo mas Y al minuto 45 encuentro mas voy a matar el gol puta madre resumimos minuto 17 fallo minuto 31 gol de mi jugador vámonos cabecita minuto 37 nuevamente el 2 a 1 no, el 2 a 0 y minuto 43 gol de Darío Verón el 3 a 0 vámonos y al minuto 45 gol de Cabenagi que me parece un hombre medio chistosito Cabenagi y así si ahorita cantas victoria la como las tortas de 5 pesos bueno pues pues bajón de FPS tenemos un nuevo partido ah pero te acuerdas que la final la pusimos doble no? ah si es cierto ida y vuelta wey ya ves ah esta mi portero vamos a empatar no sale siquiera para meterle otro gol uuuh esta me la vas a pelar aquí ten 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 si es cierto wey no me he borrado wey no se le quedate una boliza wey para que? 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 eHay Wuuuh Jajaja Wuuuh Más fabuloso este pendejo OOOY ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? Ah, Pelusco Wuuuuh Entonces ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Vámonos Cárgame por favor Patada que Ya wey Ya wey Ya wey Así ya wey chingada Dame el juego porque si no me ponerme entre la loma Misa Vamos, se voy a chingar el elito Me va a animar Jajaja Así Pregale Pregale entonces Wuuuh Jajaja Ay que golpesazo eh Eh, bicha cuarta le metiste Jajaja Vamos, Inam Vamos, Cachuca Hace cambio de juego Ten Jajaja Jajaja Ahí va su jugador Yo pues yo No mames Jaa Te apendejaste ahí Te apendejo ya Ah no sé Ten Apendiste ¡Gordo! 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 Le estoy en el final avaitito 한번 wouuuu como sigue aquí no pasas te dije ha llegado pero ¿y qué? ¿Cuánto ya te clavó? ¡4 wey! ¡No! ¡Tómame! ¡Tómame puto! ¡Pendejín! ¿Cómo les dije? 7-1 vamos a quedar Después de los 7 ya le voy a tirar A lo que no me parece Quédale me sale un pinche guarda así de fecha ¡Ja! 50, yo diría 100% ¿Era pendejo? Sí, soy un pendejo ¿Y ni por qué? Es el capitán de tu propio equipo Yo tengo a Javier Cortés Como el capitán Entonces, tanto que me vayas a adicionar ¡Pásala! ¡Ja, ja, 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 ja! No vale, madre Más de los que acabas de sumarse Vente, 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 vente ¡Nada, nada! ¡Ay, papá! ¿Qué? ¡Fuera! Sí, por puto ¡Pum! ¡Vamonos! ¡Así vamos! ¡Mira! 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 ¡Mira qué feo se siente! ¡Pum! ¡Ay, Martín! ¡Mira! Por cierto, Martín... ¡Mira, vayas de botar la mierda! ¿Qué es? ¿Por qué me tienes ahí, pobre? ¡No, lo tengo aquí, wey! Es Martín Romero, y yo digo Martín Romero Que por cierto, en el partido de... América contra León... ¡No, mames! ¡Por favor! ¡Ja, ja! ¡Estás pendejo, wey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vuelve la mierda! ¡Qué pinos se pudimos hacer! ¡Ja, ja! ¡Es cierto, wey! ¡No, Martín! ¡Estás andando por primera vez! ¡Yo no sé, campeón! ¡Ah, la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡No le dicen! ¡No le dicen! ¡Putz! 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 Vamos a hacer cambios, wey porque Están cansados Yo primero ¡Ja, te gané! ¡No, pues qué? Que nos van a ser uno gracias por participar antes de meter a mi jugador favorito con este, no van a ser ricos Paco del Bueno se va y hacemos los tres cambios vamos a meter a Esqueda por Pizarro que está jugando de la mierda antes de cambiar nuestra formación antes de cambiar de formación que va a ser un 4-4-3, a ver si está aquí 4-4-3 parejos de tener no, no, 4-1 de ataque con esto es mierda 7-1 me pedo Arturito Vidal sacala para allá que se invétan entonces se va las dueñas, se va Luis García y se va mi jugador ¿Quién se va? Luis García, mi jugador ah, si, tu jugador ¿por qué piensas que te voy a ilustrar? pues ya, 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 ya hizo ¿qué? 6 goles ¿qué más quiere? aquí ya no es mi pedo si, si hacen más, si hacen más goles eh, si ahorita vas a ver ahorita no es mi pedo parece que no es la otra partida güey tienes que clavar, ¿qué? 6, güey, para empatar ok, güey si estáis por ventaja de 2 esto voy a ganar, güey el play in velar, güey sabes que es lo que voy a hacer en la última partida vale yo soy no para que veas que no hacen mierda voy a universidad puta universidad eh, la voy a meter Adentro ¡te! olay, olay, olay ¡uy, ya no se la hice, ya se la hice! ¡ja, ya se la hice! jajajajajajajajajajaja que la chingada era gol pero si tenemos y ahorita descontamos vas a ver vamos vamos te voy a tumbar te voy a tumbar te divertes conmigo vamos mira no mames mira que va a salir salir marios vamos no mames gritos me suena como gritos me suena como que ya te gane burla te dije te burla ah no jajaja el que haria el ultimo rio mejor pico linda epa de vuelta te vi jugador te vi que pendejo gracias me gusta regalar las cosas el que regala pierde y quemar que si perra ve mira ve el que regala pierde te digo regala regalame un de la cero regalame un de la cero jajaja ese fue con mi propia cuenta para miren asi me desierto en el primer tiempo pero no puedo si quedamos asi 572 me voy con una buenisima ventaja 1,2,3,4,5,6 ah la chica no mames pura riata chocomil resumimos minuto 51 gol golazo 54 nuevamente que gol 64 otra vez gol ya ni puedo hablar de tanta alegría gol minuto 75 nuevamente hace una buena aparición minuto 84 gol de nochebuena que ahi estaba 2 a 1 y ahi se termina el partido voy a chillar debiesen el marcador hasta se los voy a remarcar a Kira los remarco bien pocion papá te gané en pocion a ver vamos a tiros a puerta tuve 14 tuvo 11 tiros a puerta 50 y 50 mamame ya tuve mas el balon posicion 50 y 50 barridas tuvo mas faltas 2 tiros de esquina 2,1 posicion de tiro 78 yo y 78 entonces asi quedo 9.6 Velasquez eso estuviera bueno en la escuela wey 9.6 no que 7 que 7 ya voy a ver si es mal entonces aqui vamos a dejar el video el siguiente partido lo voy a subir en unos 2,3 dias espero que les haya gustado y los espero en el partido de vuelta si ya que de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta ya 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 ya